¡Suscríbete! 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 Todos los objetivos que teníamos por delante los cumplimos todos. Primero, salvarnos el descenso. Salvar el descenso no significa que este año no te vaya al descenso. Significa que le generes un montón de puntos para que el año que viene, si en algún momento hacía una campaña mala, lo pueda soportar. Pero bueno, evidentemente una de las cosas más importantes que tiene la institución es tener sentido de pertenencia a primera división. Y me parece que con esta campaña va a poder apostar a consolidarse definitivamente. Con respecto al quinto puesto, el objetivo que teníamos era primero salvarnos el descenso, clasificar una copa internacional y estar entre los cinco primeros. Todos los objetivos que nosotros teníamos siempre los hemos conseguido. Por lo tanto, agradezco mucho a los jugadores y a toda la gente que participó de esto. La verdad que es un mérito que nosotros estemos peleando las cosas con Boca, River. A ver, Defensa y Justicia y nosotros han sido los que no hemos bancado con presupuestos bajos y jugadores por ahí que no venían jugando. Todo el proceso de casi todo el campeonato con equipos poderosos e importantes. Entonces me parece que es un mérito muy grande de los jugadores. La verdad que uno de los factores más importantes de toda esta serie es que lo hicimos entre todos y la gente ha sido el factor fundamental de esta campaña. Así que las cosas siempre las hacemos en conjunto. Gente, jugadores, dirigentes, cuerpo técnico, cuerpo médico, utilería. Hay un montón de gente que participan. Así que bueno, agradecido como siempre. No espero otra cosa de la gente de Atlético que es una hinchada muy, muy, muy seguidora y fundamentalmente que nos ha apoyado siempre. En líneas generales me parece que al partido le faltó un gol porque creo que hemos sido superiores y bueno, no nos han llegado mucho al arco. Pero bueno, no hemos perdido dos o tres goles. Creo que los dos delanteros han funcionado bien pero dentro de un contexto donde el equipo en líneas generales fue sólido, ganó bien, lo trabajó bien el partido contra un rival muy difícil. E Isa junto con varios juveniles, bueno, con algunos chicos como los que estaban más cerca, que están lesionados, bueno, tuvimos que estaba bien en los entrenamientos, nos pareció un buen proyecto y bueno, le damos un lugarcito. Cuando miramos para atrás, nos miramos que fuimos competitivos en Copa Libertadores, que fuimos competitivos en Sudamericana, que llegamos a la final de Copa Argentina, que sostuvimos el equipo todo el año con Boca, River, peleando con esos grandes del fútbol argentino, con la humildad que nos caracteriza. Por lo tanto, felicitar a los jugadores y con respecto a la gente lo mismo, lo que dije anteriormente. La felicito porque ha sido un jugador más, ha sido un pilar para nosotros, donde hemos ido, sea a Libertadores o sea a Campeonatos, nos han respondido en todos lados, siempre nos alentaron, así que más que palabra de agradecimiento no tengo.